La camuflada verde o malaquita, ciproeta, citelenes, es una mariposa neotropical, familia de nematalidae. La camuflada verde tiene grandes alas que son de color negro y brillante de color verde, o amarillo-verde en el ámbito de la luz de color marrón y verde-oliva en la parte inferior. El nombre malaquita viene del mineral malaquita, que es similar al color verde brillante. En las alas de la mariposa, por lo general, la extensión de las alas es de entre 8,5 y de 10 centímetros, 3,3 y 3,9 pulgadas. La camuflada verde se encuentra en toda América Central y Norte de América del Sur, donde es una de las especies más comunes de mariposa. La camuflada verde se encuentra en toda América del Sur.